y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos a canal de roma dolorosa bienvenidos a gusto canal de un unboxing vale un box y no te comillas porque no tengo la ansiedad y lo abierto en el coche así que son un unboxing a medias vale porque no me he podido aguantar viene de la página de 3d minis y es espectacular vale vamos a empezar por lo más sencillito que son unos toques de preparado y agotado para marvel champions marvel champions vale a ver si se ve a ver si lo creo que se vean bien a ver si lo que se vean bien y a ver ahí hay más o menos no lo logró no hay ahí se ven bien y se ve fijaros el detalle de que están tiene hace un tratamiento no me acuerdo como me dijo porque la verdad es que es una movida de la leche pero se les ve que esto tiene esto tiene trabajo esto tiene mismo no tienen las típicas marcas de impresora 3d esto tiene tiene saber querer hacer las cosas bien porque están espectaculares y simplemente es un toque de eso de tienes la carta aquí pues preparado y agotado vale así más y brutal brutalísimo brutalísimo y otra cosa que también tenemos por aquí que me encanta yo soy un pijín vale y odio tener las cartas sueltas o sin enfundar y para eso ha sacado las de apocalipsis he visto muchas y verdaderamente me parecían todas entre feas y muy feas pero mirar esto chavales mirar esto esto creo que se verá más fácil mirar esto qué cosa más impresionante vale aquí es por estar por un lado ahora por el otro y luego en modo gigante que bueno aunque no lo haya enseñado y no hayas jugado ni tal tengo la era de apocalipsis así que vamos a ver cómo quedan estas fundas chaval cómo quedan estas fundas porque verdaderamente me parecen un locurote aquí las tengo separadas las de apocalipsis y vamos a colocarlas veis apocalipsis 1 2 y 3 ya puedo deshacerme de esto porque estaba esperando las fundas sin como agua de mayo y vais a ver a ver este es apocalipsis 2 así que sin más a ver no os lo enseño cómo se hace porque lo mismo es un truco que tiene él porque no se lo he visto tampoco cuando he visto pues un boxing de este tipo y tal lo he visto que tiene pestañas y tienen cositas así y en cambio ésta tiene un sistema que a mí me gusta mucho más porque es más sencillito y a la vez es más práctico vale así que colocamos esto de aquí y y y y y y espérate igual he dicho más sencillito más práctico pero yo soy medio lerdo ahora 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 y y y y y y y y no sé si ha cajado bien pero bueno ahí lo vemos apocalipsis 2 está espectacular es que fijar esto no se sale vale ni la carta ni el tope está espectacular volvemos a la misma el dibujo guapísimo guapísimo es que incluso no sé si lo habrá hecho queriendo no pero es que incluso la textura que tiene o sea tiene una rugosidad que me recuerda un poco como eso pues como que fuera una armadura verdadera verdad es que brutal pero brutal vale vamos a ver cómo quedan las demás pero vamos me imagino que si una queda bien las demás quedan espectacularmente bien por cierto las bolsas estas de congelado yo no sé si hay alguna manera de abrirlas pero ellos son las de abrir así porque pues porque mi fuerte no es la cocina vale si alguien quiere ayudarme a cocinar pues sin más por cierto lo que se me ha ocurrido y esto es cosa mía no es cosa de la página es sortearos vale o unos tokens o fundas de estas vale ahora voy a enseñar los tokens que yo tengo y las fundas que yo tengo de estas esto no está hablado con la página os digo esto no es una promoción esto sinceramente pues lo hago ya sabéis que porque me gusta a abalabar lo que es el trabajo bien hecho y pues por eso a veces apocalipsis 3 vale pero que no se vea el truco es que os digo es que por lo que está viendo por ahí porque está viendo algunos que otros es el que más me ha gustado encima la imagen apocalipsis le ha quedado brutal esto es que vuelvo a decir lo mismo esto lleva cariño esto lleva esfuerzo esto lleva e implicación en lo que estás haciendo y vamos a ver la página también vale vamos a ver la página porque no voy a decir todo lo bueno voy a decir también que es un poco cabrón hoy no me hago que te gueta es un poco cabrón ya no os voy a decir por qué no a ver si soy capaz soy capaz apocalipsis 3 creo que no lo he puesto bien pero bueno y ahora apocalipsis 1 hacemos lo mismo es que además esto una vez lo dejes metido esto es como como muchas cosas una vez lo metas queda adentro alguno ha pensado mal el cochino esos que llevan mucho sabes vale y tenemos a apocalipsis 1 que soy capaz y capaz hay apocalipsis 1 si queréis estamos partida con esto y estos son los de apocalipsis espérate que los voy a ordenar los de apocalipsis los toques de preparados él tiene más cositas vale porque nos lo enseñe en el otro vídeo pero también tengo pues obvio de ángel vale que tiene el mismo sistema igual de guapísimo igual igual de guapísimo me encanta tiene de antman que también me encanta y tiene de la avispa vale es lo mismo el sistema es el mismo los enseñas un poco los que hay vale así se ven todos los tengo todos por eso porque no me gusta tener las cartas sueltas ni tener mal enfundados a mayores y bueno los toques que ya tengo por dentro esta caja a que mola pues esta caja la cogí unos chinos no sé dónde será de qué será esta caja la cogí unos chinos y mola un montón porque tú te lo sacas y ya está y listo y tenemos pues esos los otros tokens vale pues si queréis en el sorteo o sólo os voy a regalar lo que queráis vale para entrar en el sorteo simplemente a los mejores comentarios y aquí tenemos los tres estados confundido aturdido y duro y sin más la verdad es que me parece muy mucha calidad impresionante la impresión 3d que tiene ya te digo me dijo que hace un tratamiento que no sé cómo era la verdad tampoco lo voy a decir no siendo que hoy yo esto no estoy pidiendo permiso a lo mejor oye también hay gente que le sienta mal porque alguien le copia y tal pues ya os digo espérate que lo dejo aquí para qué podáis elegir ya os digo en los comentarios podéis poner qué es lo que queréis para el sorteo y uno de vosotros pues se llevará algo de la página de 3d minis que vamos a ver la página en un momento compañeros aquí tenemos la página y aquí vamos a explicar por qué es un cabrón me parece un cabrón porque yo cada vez que le veo estas cosas miro cuánto vale gloomhaven y me dan unas ganas de comprarlo porque es espectacular lo que tiene vale es que fijaros y daros cuenta caro de que todo esto lo tiene sin sin las marquitas o sea en plan como hemos visto las impresiones 3d de los tokens y todo eso pero es que fijaos y guapada tío para el tiempo que lleva esto yo creo que es que no no lo tiene no sé si tendrá bien puesto el precio es que me parece hasta barato macho no es por nada pero es que yo pediría bastante más pues os digo que es un cabrón porque me dan ganas de comprar de comprarle media tienda otras piezas y es que te veis es que fijaros tío es que fijaros es que tú juegas con esto y es que tiene que ser otra liga esto tiene que ser otra liga es que tiene unas guapadas tenía no sé si tendría por aquí la mesa sea una mesa aún como una especie de atril para bueno mira las fichas de repartir tokens más parte de escenario tiene unas guapadas pero pero que no están ni medio normales y luego después tiene de marvel champions vamos a poner aquí ya tenemos los marvel champions maristra de buscar todavía no ha puesto las otras todavía no ha puesto las otras pero bueno tienen las de las que se está enseñando tiene estas que también están guapísimas y no sé si las apocalipsis las tiene o no o las tendrá o que ha hecho pero que tenemos aquí por ejemplo de que sí para mí dejó de hero quest figuras clásicas oficiales héroes héroes por género héroes masculinos a ver qué masculinidad mira cómo sujeta la vara de manera más masculina es que es brutal tío es brutal es que madre mía yo sobre todo me flipa con un heaven porque es que tiene unas cosas tío es que esto con la luz ambiental las escenografías los los las figuras es que me encanta me tiene enamoradísimo todo lo que tiene hecho este hombre de vez en cuando entro a mirar o sea no se lo he dicho pero no se lo digáis que esa sorpresa pero de vez en cuando le entro le miro y le digo joder luego voy a amazon y digo a ver cuánto vale un gemelio y dijo pues va a ser que casi que no lo miro bueno pues a ver qué te pare de si luces no nos deja verlo tengo ganas aquí bueno niño bueno niño qué locurote qué guapo está esto tronco es que volvo a la misma estamos hablando de que si os fijáis aquí también es que se ve bien que es que no tienen las texturas de la impresora 3d o sea es que te da para que incluso esto pintado yo me arriesgaría a pintar uno de esto para sólo para ver cómo quedan tío la verdad es que esto en concreto escenografía no es difícil de pintar es muy fácil de pintar pero es que mirar bueno las puertas estas os lo juro que no las pintaría o que me parece que así ya están preciosas vale es que tiene cada cosita niño es que tiene cada cosita a ver otros juegos arkham lovecraft azul dead or war inter marvel champions una semana transforme zambicid uy zambicid espérate ésta no se la he visto así le he visto las tiene él mira esto está la verdad es que en sí pero estos están muy guapas lo que pasa que claro si tú le coges solo las trampillas para mí me queda un poco fuera de sitio porque me faltaría un poquito de de escenografía más pero es que verdaderamente se ha cogido este hombre y están brutales espero que os haya gustado acordaros de poner un comentario tendréis en la descripción en la página está de 3d minis porque están brutal de verdad y sin más espero que os haya gustado si es así no de es en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribirse si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente acúl pero adiós